Sabías que te quería, que sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar y era la vida entera por reír Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, pa' qué sirve eso, tú no sabes querer Siempre diciendo que sí, con tu forma de ser diciéndome que no Sé que hay una cara para mí, sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fe que me queda para vivir Y es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes de eso, pa' qué sirve eso, tú no sabes querer Cuando el tiempo, con su manto blanco, nos pinte el cabello y se acabe lo de hecho Y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin pie Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no Estoy pensando en amarte una vez más Pero mi corazón dice que no, dice que no No, dice que no, dice que no No, dice que no, dice que no